Esto se llama cosplay. No es lo mismo que un disfraz. Cosplay es más como interpretar a algún personaje, ya sea de un cómic, videojuego, serie, película, anime, lo que se te ocurra ya existente y tú tratar de parecerte o representarlo. Ok, vamos a ponerlo de una manera súper básica, con peras y manzana. El cosplay es cuando tú agarras un personaje existente y tú lo traes a la vida. O sea, tú sacas de esa animación o de esa serie el mismo traje y te tratas de convertir en ese personaje, ya sea con las pelucas, el maquillaje y el vestuario. Un disfraz es algo más casual. Te puedes disfrazar de cualquier cosa. Si quiero ser un gato, me disfrazo de un gato. Si quiero ser un bombero, me pongo traje de bombero. Más que nada es como un disfraz. No estoy interpretando nada, sino tal vez estoy convirtiéndome en algún trabajo, o animalito, y es como algo más básico. El cosplay es más completo, más trabajo, más inspiración, más creatividad. En este momento estoy haciendo la Princesa Peach, pero de una versión de los videojuegos deportivos, que este sería el traje de la Princesa Peach Tennis. Cuando estaba chiquita, encontré un canal llamado Mamuru, que se dedicaba a hacer videos de eventos en otros países, que era pura toma de gente en cosplay. Y yo creí que eso qué es, eso me llevó la atención, las pelucas, los colores. Yo chiquita, yo como, wow. Ahí nació como esa curiosidad. Cuando lo pasaban ya en canales nacionales, a veces pasaban, disque, los guerreros del Zodiaco, Supercampeones, Dragon Ball, Naruto. Pero desde siempre, desde muy jovencitas, desde que tengo memoria, sé que he visto anime. Mi mayor reto creo que ha sido mejorar mi forma de socializar. Porque siempre, desde que estaba en la escuela y demás, fui muy calladita, no me fue bien en la escuela en general. Y creo que con el cosplay pude ser yo, y ser un poquito más extrovertida y todo, como siempre quise ser. Desde muy chiquita, eso siempre me inspiró. Siempre me llamó la atención grabar videos, editar. Luego, el hecho de tener ese interés por hacer cosplay, ir a eventos, conocer gente nueva. Ya esto lo veo como un trabajo. Porque el cosplay es otra forma de hacer arte, es otra forma de divertirse, otra forma de expresarse. Y siento que puede llegar a grandes cosas. Porque se puede usar en el mercadeo, en publicidades, en videos, en todo en general. O sea que al final esto ya lo veo como un trabajo para mí, para poder darle esa oportunidad y abrir esas puertas al conocimiento del mundo del anime, el cosplay y los videojuegos, realmente. Lo más gracioso es que la primera vez que salí en televisión fue con este mismo traje, que fue antes de que estrenara Mario, Mario Bros. la película. Y realmente es antes de que mi abuela falleciera desde muy chiquita, la había dicho, algún día me vas a ver en televisión porque ya había mucha tele. Y pues mi abuelita falleció, pero el día que me llamaron y me dijeron, vas a salir en televisión, yo me acerqué al cuadro de mi abuela y le dije, ¡Abuela, me logré! Y ha sido bastante divertido porque me han dejado ser como soy. Puedo hacer el cosplay y abrirle una puerta no solo a mí, sino a todas esas personas que les gusta hacer cosplay en Panamá y darle una oportunidad a que hay mucho talento mixto en Panamá, de lo que sea. También, no sé, es más divertido. Es una experiencia única y que me ha abierto puertas no solo a mí, sino a muchos cosplayers también. Aparte de mí y otros cosplayers aquí en Panamá, estoy dando a conocer este mundo del cosplay y a todas esas personas que no saben y que al final pueden interesarles y convertirlos también en un hobby. Y la televisión me dio la oportunidad de viajar a Colombia a la Comic Con. Y entonces han sido experiencias muy hermosas en tan solo cuestión de meses. Bueno, teniendo muchos cosplays, aprender a maquillarme mucho mejor, tener mi propio programa de televisión, tener mi propio programa de televisión, haber ido a más eventos, conocer mucha más gente y hacer eventos más grandes acá en Panamá. Y seguir disfrutando de este no hobby, de este trabajo que es para mí, esto ya lo veo como un trabajo, un estilo de vida más que nada. Y realmente teniendo, creo que lo principal teniendo mi propio programa de televisión en el cual pueda tener actividades, juegos, invitar a cosplayers, hacer retos. Así, realmente. Bueno, de que en general que realmente no te debe importar que te diga la gente. Si es algo que te hace feliz, si es algo que te complementa, es algo que puedes disfrutar toda tu vida, hazlo. Porque realmente nosotros solo tenemos una vida y hay que preferir ser feliz a hacer algo que no nos gusta porque luego podemos vivir arrepentidos por mucho tiempo. Y algo que he mantenido siempre, creo que no he sido nunca muy fanática de las muñecas Barbie, más soy más de las películas y soy más de Monster High. Pero Monster High y Barbie me enseñaron a que tus diferencias te hacen único y tú puedes hacer y tú puedes convertirte en lo que sueñas, sin importar tu color de piel, tu estilo, tu forma de hablar. Y pues con Barbie tú puedes hacer lo que quieras hacer en general. Así que mantengo esos dos eslogan que nació parte de mi infancia y hay que seguir los sueños. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!